¡Suscríbete al canal! 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 No me llame manco para que no seas... para que no tengas un papá Jeremy se pasó, vamos a ver para dónde va Jeremy Déjame decirle Jeremy, parece que no va... El se está yendo como para el corazón más lejos Jeremy, ya voy a revivirnos Diga revivirme, ya me equivoco dos veces ¡No fallas en su lógica! ¿Por qué me parecen de la nuestra? Bueno, 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 bueno Espera Bueno, vamos a ver Vamos a ver lo que hace Jeremy Este Jeremy Este Jeremy Que le doy el link de su canal en la descripción No puedo esperar que me revivan chicas Esta parte está un poquito larga ¡Ay loco! Mira, hay alguien, hay alguien Que se le perdió su dúo Digo que le matan su dúo Bueno, mira, vaya hacia allá Jeremy está un poquito loco ¿Cómo se atrigue? Se murió El grandioso Jeremy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!